Los premios son individuales, van para sus vitrinas, agrandan el ego, agrandan contratos y permite un momento de regocijo absolutamente personal. Son solo eso. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Por estas horas apareció Cristiano Ronaldo en una entrevista exclusiva que dio una oportunidad del premio Glove Soccer, donde fue reconocido como el mejor futbolista de Medio Oriente, donde recibió el premio Diego Armando Maradona y donde también fue reconocido como el deportista, como el futbolista más amado por los fans. Ahora, lo que hizo Cristiano fue poner en tela de juicio los premios que se están entregando en el fútbol del mundo. Sobre todo el premio The Best y el premio Balón de Oro de la revista France Football. Cristiano se atrevió a ponerlos en tela de juicio y creo yo que hizo bien. Y sobre todo después de lo que se conoció en las últimas horas de todas las especulaciones con respecto a que los premios de la revista France Football estuvieron viciados de nulidad porque había alguna prebenda, algún viaje para algún redactor o algún editor del medio invitado por la gente del Paris Saint Germain, invitado por el grupo qatarí a conocer qatar y escribir notas al respecto y luego incluso dándole trabajo. Ronaldo dice, yo no voy en contra de Messi, no digo que no lo merezca, no digo que no lo merezca Haaland o que no lo merezca Mbappé. Ahora, los hechos son hechos. ¿Qué quiere decir Ronaldo? El que más goles marcó en el planeta en el año fui yo y sin embargo no estuve en la votación. Lo cual no deja de ser extraño, ¿no? Yo ya les dije, yo creo que el premio de Messi fue un papelón. Ahora, Messi no es culpable. Lo que pasa es que la FIFA se pasa en congraciarse y en quedar bien con el jugador de la MLS porque el mejor del año fue claramente Haaland. Digo, ¿alguien puede tener alguna objeción con respecto a que es el futbolista más importante de Medio Oriente? ¿Alguien puede tener alguna objeción que merece el premio Maradona, habiendo sido el jugador que más goles marcó en el año 2023? ¿Alguien podría tener alguna objeción que es el futbolista más querido por los fans? Si, más lejos, es el que más seguidores tiene en el planeta en redes sociales. Ahora, ¿alguien puede tener dudas que el premio de Vez era para quien lo recibió? Sí, yo. Anótenme. Anótenme porque tengo dudas. ¿Alguien puede tener dudas con el Balón de Oro? Sí, anótenme. Tengo dudas con el Balón de Oro. Yo creo que al final del camino se termina premiando a aquel que te conviene. No, no. Yo dudo de la transparencia de los premios. Siempre dudo de la transparencia de los premios. Dime quién los entrega y te diré quién ganará. Dime qué intereses creados lo rodean y te diré quién les conviene que lo alce. Y entonces, la verdad que no dejan de ser siempre, en definitiva, premios individuales. Para las vitrinas de cada uno de ellos. No conozco a un hincha, a un fan, ni de Cristiano, ni de Messi, ni de Jala, ni de Mbappé, que salga a la Torre Eiffel, al Obelisco de Buenos Aires, a la estatua de Cristiano en Portugal, a festejar porque recibió un premio. Los premios colectivos, grupales, de equipo, son los que permiten el festejo y el regocijo del fan, del hincha, de aquel que está siempre esperando que le vaya bien a su jugador. Porque, en definitiva, que le vaya bien a su jugador, le dará satisfacciones a nivel de selección o a nivel de clubes.